Mujer de entre 16 y 29 años, estudiante universitaria y que se matricula en una escuela privada de idiomas. Es el perfil más habitual de quienes nos visitan para aprender nuestro idioma y que el año pasado han batido un récord. 50.557 estudiantes de español que en 2018 vinieron a Castilla y León a aprender español. Salamanca se lleva ella sola dos terceras partes del total. Le siguen a mucha distancia Segovia y Valladolid. Más de la mitad vienen de cuatro países, Estados Unidos, Italia, China y Francia. Se gastan semanalmente 365 euros y se van muy satisfechos con su estancia. Aquellos alumnos que se van conforme a las expectativas que se habían generado corresponde al 45,3%. En el caso de haber superado esas expectativas, acapara el 43,2%. En estos datos tienen gran importancia las actividades de promoción del sector. Eventos como el Congreso Internacional del Español en Salamanca consiguen llegar a profesionales de la enseñanza de nuestro idioma en todo el mundo. Se han realizado el pasado año un total de 33 acciones internacionales en las que han participado tanto ayuntamientos de Castilla y León como universidades como escuelas privadas de enseñanza de español. Son los datos que confirman la importancia del turismo de idiomas en la economía de la comunidad. ¡Gracias! ¡Gracias!